En este caso, el Ministerio Público está pidiendo para Martín Vizcarra, por los actos de corrupción en estos dos proyectos, la pena de 15 años de pena privativa de libertad. Que si el otro delito de colusión que se encuentra en trámite se llegara a analizar de que haya un mérito para juicio oral, serían 10 años más. En total, serían 25 años que se le estaría imponiendo al señor Martín Vizcarra Corneva. Ahora, esto, doctor Juárez Atoche, es un caso notable, porque acá lo que está ocurriendo es que los ejecutivos de Obrainza y de ICSA reconocen que haber participado en el pago de comisiones ilegales. Las empresas han aceptado la responsabilidad y se han acogido como, ¿no es cierto?, a un proceso de colaboración y se han comprometido al pago de reparación civil. Pero en el otro lado, o sea, hay toda una cadena de, digamos, de conserjes, ¿no es cierto?, de choferes que han participado, pero en el otro lado, personas muy estrechamente ligadas a Martín Vizcarra han certificado el otro lado de la operación. Es decir, los ejecutivos de las empresas han acreditado cómo sacaron el dinero para pagar las comisiones ilegales y, digamos, el entorno de Martín Vizcarra ha, digamos, completado el circuito. ¿Cómo lo recibieron? O sea, es un caso sinceramente notable del cierre del círculo, por así decirlo, ¿no? Claro, mi despacho hizo un trabajo ahí bastante minucioso, no obstante de que nos llegó ahí la etapa de la pandemia y por eso se paralizaron muchas cosas, justamente para acreditar la salida de dinero y los pagos ilegales que se hicieron a Martín Vizcarra. Lógicamente que el delito de corrupción de funcionarios, pues, es un delito clandestino, por lo que es difícil llegar a establecer, pues, no existe un recibo que te dan por la coima o que existan, en este caso, videos o tomas fotográficas. Pero lo que sí se hizo fue justamente tratar de reconstruir estos hechos punibles a través de la versión de los diferentes testigos que, aparte de los ejecutivos de las empresas ICSA y de la empresa Obra Insa, se establecieron para efectos de establecer cómo es que salió ese dinero. Por ejemplo, en el caso de ICSA, se generó un fondo corrupto para hacer pagos a través de servicios ficticios. La empresa, había una empresa Mazar, que era justamente la que expedía facturas por un servicio ficticio para efectos de generar salida de dinero. De canalizar la salida del dinero para pagar la comisión ilegal. Exacto. Y con ese fondo que tenía ICSA, es que saca de la bóveda para hacer los pagos al señor Martín Vizcarra, que fueron de manera escalenada. Incluso, los últimos pagos se realizaron cuando esta persona era ministro del Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Este fue el último pago que se le hizo y que se hizo en la entrega en la casa del señor Hernández Calderón. Incluso hicimos una diligencia de verificación para verificar si efectivamente existía esa vivienda, el lugar donde decía Hernández, donde se había entregado el dinero. Y efectivamente se verificó tal y cual como él lo había manifestado. Se hizo esa diligencia y el chofer, los choferes que movilizaban al señor Castillo, también se les tomó su manifesto y dijeron que efectivamente sí lo habían visto al señor Vizcarra entrar a esa casa. Ahora, para cerrar el caso Vizcarra, porque usted tiene otros casos que son muy importantes también, doctor Germán Juárez Atoches, eso es lo que nos gustaría hablar. Pero en resumen, ¿qué delitos le atribuye la fiscalía Martín Vizcarra? ¿Qué montos de comisiones ilegales son de los que se está hablando? ¿Y cuál debería ser la pena según la fiscalía para Martín Vizcarra? A ver, aquí quiero aclarar. Acá dice de que yo le retiré varios delitos. Cuando uno formaliza una investigación preparatoria o abre una investigación, uno tiene una tesis y justamente esa tesis la va a ir corroborando en la progresividad de la investigación. Entonces, nosotros le pusimos organización criminal porque supuestamente eso se habría dado en el marco de los actos de corrupción de Odebrecht y también le pusimos cohecho, colusión. Llegamos a establecer que efectivamente organización criminal no se daba porque no se dan los presupuestos para una organización criminal. Acá habían sido hechos aislados entre Martín Vizcarra y unos ejecutivos de la empresa Obrainsa y en el otro proyecto entre la empresa Ixa con el señor Martín. Pero no había ese núcleo, esos requisitos que se establecen por una organización. Entonces, dentro de un punto de vista de la objetividad que siempre ha caracterizado mi despacho, pidió un sobreseguimiento en relación a esos extremos que incluso subieron en consulta al fiscal superior y que lo confirmó. Con relación al delito de colusión, en el delito de colusión el Ministerio Público estableció de que había indicios de la comisión de colusión, pero que para nosotros habría prescrito. Pero eso subió en consulta al doctor Rafael Vela, el juez dispuso que se elevara y el doctor Rafael Vela dispuso de que no habría prescrito y que por lo tanto debería acusarse. Entonces, es por eso que se ha hecho una acusación complementaria por el delito de colusión. Pero eso aún está en control de acusación. Lo que ha subido es por los delitos de cohecho pasivo impropio, en la cual el Ministerio Público, por los dos proyectos, tanto en el Lomas de Hilo como en el de Amplación Moquegua, está planteando un concurso real de delitos, es decir, que se están sumando las penas. En este caso, el Ministerio Público está pidiendo para Martín Vizcarra por esto, por los actos de corrupción en estos dos proyectos, la pena de 15 años de pena privativa de la libertad. Que si el otro delito de colusión que se encuentra en trámite se llegara a analizar de que haya un mérito para juicio oral, serían 10 años más. En total serían 25 años que se le estaría imponiendo al señor Martín Vizcarra.